Ustedes son los enemigos de la libertad. De hecho, ya lo hemos visto aquí, se ha hablado esta mañana en la sesión de control, de cómo ustedes han espiado a los niños para saber en qué lengua hablan en el patio. Primero lo vimos en TV3, con un documental donde la máxima prioridad era saber qué hablan los niños en el patio y qué hablan las tostadoras. Será el motif del documental. Más allá del ridículo ya de las tostadoras, qué tela, nos preocupa mucho que una televisión pública vaya a los colegios a espiar a los niños. Y, además, es que no es un hecho aislado, sino que claramente forma parte de una estrategia. Ustedes ya han erradicado el español de las aulas y ahora lo quieren erradicar también de los patios. Otra prueba más, este supuesto informe, este supuesto estudio de Plataforma para la Lengua, donde unos desconocidos se han infiltrado en los colegios mediante engaños para espiar a los niños en los patios de los colegios. ¿Dónde vamos a llegar, señor Torra? Esta plataforma ha dicho, además, que la consellería estaba al corriente de este estudio. Esta plataforma se lleva un millón de euros en subvenciones públicas. Esta plataforma espía a los niños. ¿Dónde vamos a llegar, señor Torra? ¿Dónde vamos a llegar? Decía ayer la señora Budó que van a investigar qué es lo que ha pasado. Que no hace falta investigar nada. Ha pasado que han entrado en más de 50 colegios a espiar a 700 niños. Eso es lo que ha pasado. No hay nada que investigar. Lo que hay que hacer es depurar responsabilidades. Eso es lo que hay que hacer. Y déjese, señor Vargas Lló, de inventarse conceptos extraños. O sea, me ha hecho mucha gracia porque dice usted que no. Que es observar de incógnito. Mire, observar de incógnito en mi pueblo se llama espiar de toda la vida. De toda la vida. Y no es ningún método. No es ningún método de investigación sociolingüística. No es ningún método. Usted lleva aquí meses sacando pecho de que usted es la máxima autoridad en educación. Así que sea consecuente y dimita. Asuma sus responsabilidades. Asuma sus responsabilidades, señor Vargas Lló. Asuma sus responsabilidades.